En la misma capacidad de producción que Foria de San Pablo, que el grupo de ahí, que BBC Mundo, que el Cadena Cero de España, es decir, que los medios más grandes del mundo. Y que solo dependía de nosotros y de la capacidad que nosotros pudiéramos adquirir en la interacción con esas tecnologías, de estar a la altura o no de esos grandes conglomerados o de esas tecnologías. Y esa anécdota es una anécdota para arrancar porque me parece que lo que yo puedo aportar, después de haber escuchado hacer una clase de Fernando, donde me parece que se remontó de un modo muy interesante, a ver cuáles eran las condiciones históricas que permiten el desarrollo de estas tecnologías y cómo arrancando de esa metáfora de la esfera de Pascal y con estas ideas de Derrida, de una crisis de la estructura arbórea, que de algún modo para nosotros, y es un poco lo que van a tratar de repasar en este momento, es la estructura dominante en la posición de la construcción de esas grandes industrias culturales que se promueven a través de esos grandes conglomerados de medios, y llegando a esta idea del rizoma de BBC Guatari. Entonces, me parece que vamos a tratar de hacer un recorrido ahí y centrarnos básicamente ya en los últimos cincuenta años, por decir una cosa, y quizá en esta realidad que está mediada por tecnologías. Y en algún punto, como vengo de este doble espacio, este doble espacio que les comentaba, que tiene que ver con una práctica, tiene que ver con la academia en un punto, en la cual participo como docente, también participo como alumno, en la cual participo como gestor de actividades educativas, y de algún modo ahora participo siguiendo procesos educativos, porque también trabajo haciendo el seguimiento y la evaluación del Programa Comunitar Igualdad. ¿Saben de qué se trata el Programa Comunitar Igualdad? ¿Como nombre? No. El Programa Comunitar Igualdad es el programa del Estado Nacional Argentino, que inició en junio del año 2010, como se puso plenamente operativo desde agosto del año 2010, y que reparte, en principio, entre ese momento, agosto del año 2010 y diciembre del año 2012, donde tiene planado repartir 3.800.000 netbooks en escuelas secundarias públicas, de institutos de formación docente, escuelas de formación técnica y escuelas de educación especial. Esta idea o esta decisión fuerte de generar una llegada masiva de tecnología, con una netbook muy parecida a esta, al universo de los estudiantes y docentes de las escuelas públicas, que se comenzó a poner en marcha el año pasado, en febrero de este año, aproximadamente, la Organización de los Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación convocan a las universidades, a diez universidades nacionales, a equipos de investigación que vinieran trabajando en esta línea, o tengan cierta experiencia en esta línea sobre educación y comunicación, que es un poco lo que yo venía trabajando, a hacer un seguimiento en el sector nacional de todo ese plan, ¿no? Un seguimiento en el cual nosotros ahora estamos negamente implicados en la Universidad de Rosario, trabajamos sobre tres provincias, trabajamos sobre las escuelas, viendo qué es lo que está pasando con este programa, y cómo es la apropiación de parte de los docentes y de los alumnos de este tipo de tecnologías, y cuáles son las oportunidades que podemos generar para subir de la llegada de estas tecnologías. Me parece también importante ese dato, porque lo que voy a tratar de hacer es pensar, junto a ustedes, de algún modo, cómo los, de algún modo, digo, mucho más centrados los últimos años, que está continuando un poco de lo que acabamos de decir ayer, cómo nosotros tenemos algunas estructuras culturales, y que seguramente tienen mucho que ver con los medios de comunicación de masa, los llamados medios de comunicación de masa, que es un proceso de la historia, quiero que pongamos un poco en crisis, que es, tiene una relación dialéctica con los modelos educativos, es decir, los modelos de comunicación y los modelos educativos en general, en nuestra sociedad, o por lo menos en occidente, a mí me parece que tienen mucha relación, y que hay en este momento abierto un ejercicio que nos permite un quiebre, pequeños quiebres donde nosotros podamos empezar a intervenir, y que esa intervención depende de nosotros. Ese es un poco el planteo que les quiero hacer. Entonces vamos a trabajar en este doble juego sobre los espacios de educación y los espacios de comunicación. Esos espacios de comunicación, no podemos ser ingenuos, somos formadores de industrias culturales, industrias culturales muy grandes, muy poderosas, y que tienen, digo, sin volver a caer en la discusión acerca de, digo, a mí me interesaría en este momento caer en la discusión del poder de establecimiento de la agenda de los medios, el armado y la teoría política. Digo, creo que si todos pensamos en nuestra realidad directamente con un poco de sentido común, y pensamos en estructuras arbóreas, podríamos rápidamente concluir que la industria cultural sigue funcionando con un poder central troncal muy fuerte y tiene una estructura arbórea. Ayer Fernando decía como, por ejemplo, cuando hablaba acerca de Levi-Strauss, como en determinado momento, donde quizá todavía la cultura no podía pensarse como industrias culturales, que tenían un nivel de implicación con el mercado tan grande, como el que tiene mentira, decía como, por ejemplo, Levi-Strauss no podía sacarse las arrojeras de esa mirada de donde estaba el tronco y la raíz de ese poder cultural, que era la mirada europeo centrista acerca de todo lo que acontecía en el mundo. Yo creo que eso siguió funcionando en algún modo, pero en algún modo también por una cuestión de mercado y de poder económico, esa mirada todos podemos ver que se corrió hacia el norte de América y los grandes medios de comunicación de masa, yo creo que tienen, como estructura arbórea, un fuerte poder centrado desde hace muchísimo tiempo, pensando de hoy en las estructuras de cine, en las mismas estructuras de los periódicos, en las mismas estructuras de la radio, es decir, de todo lo que nosotros conocemos como medios de comunicación de masa del siglo XX, tienen una fuerte implicancia en la mirada que esa sociedad norteamérica tiene sobre el retorno. Y eso se puede ver en pequeños ejemplos que están todo el día en discusiones. Hoy, por ejemplo, en este mismo momento hay una discusión acerca de la ley de cuotas de pantalla, es decir, como los grandes tanques, digo, de la industria cultural, para poner un solo ejemplo, de la industria cultural del cine estadounidense, quitan la posibilidad de pantalla a las producciones locales. Hay una discusión política clave ahí puntual acerca de esos temas. Podríamos pensar los mismos temas respecto de la música, como la imposición de música, que viene de esos jugadores fuertemente. Y cuando digo que estoy hablando de exposiciones, podríamos empezar ahí a pensar en la teoría crítica y decir, bueno, nosotros también tenemos poder que no estoy negando y hay cosas que nos siguen filtrando ahí. Pero de todos modos, creo que esos filtrados que todavía existen en esas industrias culturales son débiles y que esa estructura laboral sigue siendo muy fuerte y con un poder central en este momento que todavía sigue ahí en ese lugar, en Estados Unidos. Cuando va para eso, a nuestro país, para pensar en realidad es mucho más cercano a la nuestra, y en realidad es mucho más cercano a la nuestra. Ese árbol tiene una gran rama respecto de la función cultural. Y esa rama nuevamente nace de un solo lugar. Me imagino que todos sabemos cuál es, ¿no? Digo, a nivel de industria cultural, que es productos que generan y después nosotros estamos consumiendo mediante los camantes de comunicaciones masas todo el día. Televisión, diario, radio. Digo, ¿cuál es ese lugar? Ese lugar es Buenos Aires. Y yo creo que, me parece que debemos empezar a hacernos un planteo de ahí, porque Aníbal Ford en un momento hablaba de las culturas olvidadas, ¿no? ¿Qué pasa con las culturas olvidadas? ¿Qué pasa con todo lo que se va quedando debajo de la alfombra, con todas esas historias locales, que a partir de la fortaleza de la centralidad de esas estructuras orgólicas y de la desregulación, es decir, de la falta de regulación respecto de las industrias culturales, han generado en todos estos años. ¿Qué pasa ahora con esas incerticias? Siento como para hacerles una fotografía del momento que estamos viviendo. ¿Vas a decir nosotros? Bueno, digo, para volver a poner, siempre me gusta ir a poner ejemplos muy claros y puntuales de cosas que están sucediendo. No tengo bien la hora, pero no sé si en este momento, lo voy a hacer un ratito, o más tarde, puedo hacer eso de ahí. ¿Mira? ¿No hay времени? ¿Nos hay 21? La 21 a space. ¡Juega Mendoza! ¿Cualidades Trump III fue en? ¿No se televisa? ¿No se televisa? No se televisa... Bueno... ¿No se televisa? Digo... Porque Rosario tiene dos canales de televisión que están plantados en Rosario, que viven de la pauta publicitaria de Rosario y utilizan, digo, el aire, porque cuando los canales de televisión utilizan una franja de aire que se llama UHF, utilizan nuestro aire, pero que no tienen nada que ver con Rosario, o por lo menos con los intereses de la gente de Rosario. Pertenecen a los dos, a conglomerados de medios, esos conglomerados de medios además pertenecen a empresas multinacionales, capitales mayoritariamente están en los Estados Unidos, y donde hay contratos firmados que así esté tomada la casa de gobierno de Santa Fe, o así vaya, el río Paraná, empiece a desbordar sobre el movimiento de la bandera, no se puede levantar el programa de la señal de televisión. ¿No? Digo, esos son los tipos de contratos que firman, en este caso también digo, los empresarios que explotan los medios del aire, Rosario y los canales de televisión. Día a día. Entonces digo, estas son como cosas para empezar a pensar en lo que las nuevas tecnologías pueden producir, o qué es lo que las nuevas tecnologías nos pueden otorgar, como para empezar a quebrar esa lógica, en el caso de que nos interese a quebrar esa lógica. Digo, probablemente también estamos súper cómodos en esa lógica, tenemos la facilidad de que deciden por nosotros, o nos queremos mantener por fuera de ese sistema, en el caso de que quisiéramos empezar a quebrar esa lógica, de que, en el caso de que la comunidad Rosarina, así sea, digo, vamos a salir del fútbol, vamos a ir a cualquier otra cosa, en el fondo nos parece que es un ejemplo muy claro, empiece a pensar que los medios de comunicación que sustenta, de algún modo deberían responder a sus intereses. Y si a la mayoría de la gente le interesara hoy en el partido, lo más lógico sería que los medios de comunicación que les transmitan en el partido, y así con una serie de cosas, ¿no? Entonces, digo, esa cuestión de la estructura armórea, lo existe, de cómo es muy fuerte, todavía en los llamados medios de comunicación tradicionales que podríamos caracterizar así rápidamente como televisión, y cuando digo televisión voy a pensar en televisión analógica, que es tal cual la conocemos hasta ahora, porque creo que hay una gran oportunidad en la televisión digital que está apenas naciendo, y después vamos a poder pensar un poquito sobre eso también, televisión, medios impresos, es decir, papel, revistas y diarios, y radios, que también en algún punto venían reproduciéndose en lo que se llamaba el concepto de cadena, ¿no? De algún modo, la ley de medios tan discutida empieza, de algún modo, a cercenar a ese tiempo, es decir, bueno, estas cadenas tienen que abrir un poco esos espacios y dejar a jugar a la generación que contenía el local. No sé si cercenar, limitar, porque no es, digamos, conceptualmente bastante diferente, porque parece distinto. Sí, bueno, de algún modo pasa que, claro, al uno abrir espacios... Bueno, hay algo que tiene que ver con la... Esto es como lo interesante que es con la limitación de espacios que ocurran en ese tipo de medios, sobre todo en los medios como la radio y la televisión. Cuando por ahí se le hace nada, digo, porque implica... Digo, necesariamente... Ahí hay un espacio que es finito. Es decir, las bandas que utilizan los canales de televisión no son infinitas. No hay que... no hay 60 canales de televisión, no había porque... En Rosario podría haber habido más, pero en Buenos Aires, claro, que no había 60 canales de televisión que hay, que es una cuestión técnica, ¿no? Porque nadie le ocurría poner más, ¿ves? Porque el espacio era infinito, ¿ves? Cada uno de los canales se ocupó una banda, todas las bandas están ocupadas. Por lo tanto, ese espacio es público. Esa es una de las primeras cosas que hay que decir. Los dueños, las personas que tienen la explotación de esos canales de televisión, de algún modo están explotando servicios públicos, porque ese aire por el cual viajan las ondas de los canales de televisión, y de las radios, no es propiedad de nadie. Es propiedad de todos, en realidad. Entonces, sobre esos medios, por eso es precisoso de la palabra sensacional, que cuando nosotros tenemos esa estructura en cadena, no nos queda otra que sacar algo de lo que viene de afuera para poder poner algo propio sobre ese tipo de medios. Tenemos un espacio finito. Por el momento, el espacio en los medios digitales, que es un poco lo que después quiero empezar a ver, no aparece como un espacio finito. Aparece, por el momento, como un espacio en el cual esa estructura arbórea o esa estructura de la resoma, esa esfera con múltiples centros, puede crecer y crecer y crecer por el momento impresionante. Entonces, lo que a mí me gusta plantear cuando empezamos a hablar de este tema, es esta afirmación, que yo creo, yo la considero como una verdad, pero es bastante polémica, que es que los medios de comunicación de masas, en el siglo XX, no existieron. Entonces, cualquiera va a ser. El muchacho está loco porque la televisión... Yo creo que la televisión, los medios gráficos que nosotros conocemos, la radio no son medios de comunicación. O sea, como medios de comunicación. Yo no puedo establecer un diálogo con esos medios. En realidad son medios de información o de distribución masiva de información. Lo cual es un concepto bastante distinto al de un medio de comunicación, ¿no? Entonces, creo que lo que hacen es distribuir masivamente información. Pero el concepto de comunicación, entendía como un diálogo, entendía como una posibilidad de escucha, entendía como una posibilidad de un espacio de debate, de intercambio de opiniones, no existen esos medios. Por lo menos yo creo que existen. Por lo tanto, me parece que hay que empezar a poner en crisis esa idea de que esos medios, eran medios de comunicación, como media que siempre me da vuelta. Digo, creo que probablemente pasamos todo el siglo XX teorizando sobre los medios de comunicación de masas, o en escuelas completas, que ahora más continuamos con research, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt hablando sobre los medios de comunicación. quizás no teníamos, nunca habíamos experimentado la idea de un medio de comunicación de masas, de un verdadero o de un medio de comunicación de masas con un espacio de comunicación masivo real. Y yo creo que ahora empiezan a aparecer algunas plataformas que de algún modo brindan una experiencia un alto mas parecida a eso. Digo, ¿cuál es la teoría de la comunicación que se yace en esos medios? Es esa, ¿no? Es una teoría construida por ingenieros sobre la base en la cual estaba pensando empezar a generar la telefonía, ¿no? Es decir, una comunicación punto a punto. Ellos estaban investigando cómo empezar a generar una comunicación punto a punto, y entonces el esquema comunicativo de dominante en estos medios es ese, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Con una sola dirección, los medios emisores, mensaje, receptor. Ustedes me dirán, sí, pero al día que yo puedo mandar una carta de lectores, sí, pero a la radio yo puedo hacer un llamado telefónico, sí, pero una vez hubo unos programas que dejaban salir de la televisión que brindaban la oportunidad. Me parece que ese supuesto feedback es muy suficiente como para considerar que esos medios salen de ese esquema, ¿no? Básicamente lo que predomina en los medios de distribución masiva de información, lo conocíamos como de comunicación, es este esquema, un esquema de ingenieros, de ingenieros, que es el demisor, mensaje, receptor, ¿no? Entonces nos encontramos, en esas etapas de hoy, con mensajes generados por distintos grupos, con distintos intereses, políticos, económicos, y lo que digo, no estoy poniendo jamás en duda que, o estoy poniendo a juicio el hecho de que las cosas sucedan de interés, es lo que moviliza al mundo, digo, estábamos hablando ayer acerca del deseo, ¿no? Por lo que fuera que moviliza el deseo, sea político, sea económico, hay grupos detrás de la generación de esos mensajes, y a partir de las decisiones que nosotros vamos tomando, accedemos a la distribución masiva de la información, con una compromisión del mundo, u otra compromisión del mundo, y son decisiones que nosotros podemos ir tomando, pero de todos modos son compromisiones de determinados grupos, donde resulta bastante difícil movernos, o que haya complejidad en el escenario de lo que hay detrás de la generación de esas compromisiones, que es difícil de entender, y en los cuales de algún modo estamos sometidos o alineados, o decir, bueno, esta es nuestra ventana hacia el mundo, pero de algún modo lo necesitamos, y todo el tiempo estamos nosotros interactuando con estos medios de comunicación, y además son formadores, digo, son espacios de formación. Pero bueno, hace ya varios años empieza a ocurrir un proceso que también es tecnológico, que se llama el proceso de convergencia digital, que arranca como un proceso tecnológico, quizá en el pleno apogeo, sobre todo de los medios electrónicos, que forman parte de este compromelado de medios de distribución masiva, es decir, la televisión, la mujer de la televisión empieza a suceder tecnológico, un primer cambio tecnológico que vendría a posibilitar o a dar, de algún modo, la posibilidad real de empezar a pensar en los primeros medios de comunicación de masas. Y ese cambio se llama convergencia digital. ¿Se dan una idea que tendría que ser la convergencia digital? No. Pero bueno, es algo muy simple y con lo cual nosotros estamos todo el tiempo interactuando. Creo que estamos todo el tiempo interactuando. La convergencia digital es la posibilidad de empezar a transformar todos los lenguajes, esos medios precedentes, en información binaria. Digo, todo esto que se está proyectando acá y que viaja por una onda eléctrica ahí, y ustedes están viendo ahí las ventajas, son cedos y unos. Esa es la digitalización de la información. Cedos y unos. Información binaria que se transforma en bits, y a partir de las mejoras que se están haciendo a este tipo de lenguajes, se empieza a dar un proceso de convergencia digital que de algún modo lo que posibilita es una convergencia mediática. Y esa convergencia mediática significa que nosotros en esta pantalla podemos tener una experiencia de cualquiera de los lenguajes precedentes. Del texto y la imagen. Sabemos la cuestión táctil de acceder a un texto y la imagen. De la audiovisualización de contenidos en un doble formato que la televisión ofrecía, los formatos de distribución del tipo de video placer. Digo, audiovisualización. En streaming, como se llaman que decir, en transmisión en vivo, porque podemos ver televisión en vivo a través de las computadoras. Por ejemplo, ahora que se ve en YouTube, toda esta semana está transmitiendo el festival de Rock in Rio, y se puede ver directamente allí por YouTube, y transmitiendo toda la Copa América, y digo, se puede ver televisión en vivo. De hecho, si alguien quisiera hacerlo con no mucho despliegue económico, y hoy estuviera en Mendoza, podría transmitir el partido de segunda imagen en tribuna, poniendo una cámara y utilizar un canal de YouTube, ¿no? Lo podría hacer, o de streaming, o de cualquiera. Entonces, la posibilidad de transmitir en vivo, y la posibilidad de consumir contenidos audiovisuales bajo... Bueno, lo mismo para la radio, el streaming de audio. No sé si yo, por ejemplo, escucho radio a través de la computadora, y se pueden escuchar a través de esto. Y en esos dos formatos también la posibilidad de acceder a videos y audios bajo demanda. Es decir, un archivo de gran porte de contenidos audiovisuales y en audio, ahí disponible para cuando yo ejecute una búsqueda y digo, quiero ver determinadas cosas, quiero ver un discurso desde el año 2006, y si alguien tiene mejor trabajo de subirlo, está ahí, ¿no? Esa es la convergencia mediática que sucede a partir de la convergencia digital. Pero, de algún modo, lo que está aconteciendo, que es lo más importante, digo, más allá de esos casos tecnológicos, es un proceso de convergencia cultural. Lo empezamos nosotros a ser unos ciudadanos convergentes y preparados para vivir y transitar y relacionarnos con esa idea de la convergencia. Hay un señor que se llama Henry Jenkins, en el año 2008 que publicó un libro, Convergence Culture, se consiguen algunos ejemplares en castellano, que dice más o menos esto, ¿no? Que la convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales mediante sus interacciones sociales con los otros, ¿no? Empieza a sacar un poco esa idea de que la convergencia es solo algo que está aconteciendo en la faz tecnológica, sino que nosotros empezamos ya a ser unos ciudadanos, unos consumidores y unos seres convergentes. Y hay otro señor que se llama Roberto Igarza, un doctor de Comunicación argentino, suele venir bastante seguido a dar clases a esta ciudad. Tengo la suerte de compartir con él algunos espacios de clases, que tiene algunos libros muy interesantes, que la verdad que si pueden leerlos se los recomiendo, sobre todo el último libro que se llama Burbujas de Ocio, donde analiza de algún modo nuevas formas de consumo cultural y cómo nosotros empezamos a hacer también a tener acceso y a tener un aprovechamiento de nuestros espacios de tránsito, ¿no? Espacios que empiezan a ser fuertemente aprovechados. ¿A través de qué? A través de esos dispositivos y a través de estos dispositivos, que cada vez penetran más en la vida de las personas, ¿no? Entonces, teléfonos, que en realidad ya son mucho más que un teléfono, los dispositivos móviles donde uno accede a su mail, accede a los diarios y accede a estos nuevos medios de comunicación de masa, ¿no? Bueno, dice Roberto que la convergencia es un proceso más cultural y transmediático que tecnológico. Cuando se refiere a transmediático empieza a pensar que hoy en día los procesos de comunicación atraviesan en realidad toda esta capa de medios. Estos medios que nosotros estamos acostumbrados a, culturalmente, a convivir con ellos, que son estos medios de distribución masiva de información, como la radio, la televisión, la prensa escrita, e incluso los acontecimientos reales como este, pero además atraviesan estas nuevas plataformas tecnológicas como Facebook, como Facebook, como Facebook, o un montón de nuevas plataformas que se vienen donde los ciudadanos empiezan a tener fuertes capacidades de intervención, ¿no? Entonces, la cultura de la convergencia es una cultura en la que la circulación de la información empieza a trascender a esos medios. Estamos pensando ya en... y además en que el entretenimiento y la fusión son transmediáticas, ¿no? Es decir, para disfrutar realmente una historia, el usuario ve una película, debate en los foros, va los blogs, además juega con los videojuegos, lee los cómics en papel, recepciona los contenidos, se involucra en intercambios comunicativos utilizando diversos impositivos, o institucionales que integran textos, imágenes, audios, cada vez más, implicada esa estructura o ese rizoma sobre el cual se van construyendo los mensajes mediáticos. Hoy en día, así se trate, de una campaña política, o de una campaña publicitaria, o de instalar un mensaje de televisión, o de campañas reales de una ONG, que muchas veces para poder instalar un tema en el seno de la sociedad y debatirlo, se empiezan a utilizar este tipo de estrategias, ¿no? Estrategias que se llaman transmediáticas que juegan un poco en el límite con esta idea de la conversación. Vamos a ver un video, que tiene unos subtítulos, acerca de la web 2.0, que en realidad es como el fenómeno más grande de lo que se sucede con este proceso de recuperación digital, y que es, en realidad, lo que posibilita el cambio tecnológico que vendría a darnos la posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos medios de comunicación, además. Ayer reconociendo a la web 2.0 un par de veces, habló de la web 2.0, de hecho mostró ahí un gráfico que va a hacer la web 2.0, pero al menos va a llegar hasta el final, vamos a poner un determinado objetivo. Entonces, ¿hay una idea, tiene una idea de qué hablamos cuando hablamos de encuentros? 1.0. No. Ni siquiera hablamos de la 1.0. No. 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 a relajar por la sonda. Esa es la televisión digital. Lo que pasa es que tiene otro nivel de compresión. La radio digital. Vieron que cuando ahora ustedes se suelen a su auto o a un taxi, la radio además dice qué canciones estamos escuchando a veces en el estereo, porque trae otra información, y eso lo posibilita la comunicación digital. ¿Alguien usted se puede enviar? Sí, claro que puede. Se puede enviar sin saber. Siquiera que era la imprenta, se puede vivir. Como poder vivir, se puede. Incidir en la construcción de consenso político sin saber todo esto hoy en día es más difícil. Hay que tener algunas herramientas de estas como para poder participar. La participación. Yo pensaba, cuando me sugiero determinado momento de la charla jornada, en quiénes son los que tienen el acceso a la participación, y un poco tiene que ver con esto. Bueno, ¿quiénes? Yo digo, en el ágora, por ejemplo, para participar en el ágora, uno tenía que tener, no participado, ¿no? Tenía que tener determinada condición social para participar. Creo que eso fue trasladado en la historia, ¿no? Para participar en el ágora del siglo pasado, fueron asumidas de los que hablaban, ¿no? Eminentemente esos espacios. Y, básicamente, la llegada a esos espacios de participación se daba. En primer lugar, por poderes económicos, políticos, o, en algunos casos, digamos, en temas de carisma o llegada a determinaduras, pero participar en esos espacios era un espacio que estaba reducido a poco. Hoy en día, me parece que es un espacio más abierto, es un escenario más abierto, pero sí participar requiere manejar muchas de estas herramientas, ¿no? Es más abierto en el sentido de que el acceso a esas herramientas, por ejemplo, a partir de programas como Monetar Igualdad, está un poco más universalizado. Ahora, el mero acceso a la herramienta, no mero acceso a la participación. La participación es algo sobre lo cual yo tengo que empezar a trabajar y generar. Entonces, bueno, vamos a... La web, Internet. Internet, todos sabemos. En Internet, chequeamos. A ver, no, no me ejercicio bien. Vamos a levantar una mano a los que tienen mail. Y usan mail y el adiós. Y Facebook. Y Twitter. Y Foursquare. Nada. Es otra necesidad para después de verlo Creo que es una de las que se viene Bueno La primera internet tiene una característica Esa internet Que empieza a llegar Por ejemplo el primer diario digital Al argentino Es sobre mediados del 90 95 Esa primera internet Tiene una característica Que no es muy distinta De los otros medios O del establecimiento De relación Entre emisor y receptor De los medios que nosotros antes describíamos De la radio ¿Por qué? Porque es una internet Que está programada En un tipo de lenguaje Que se llama HTML Que tiene como Una primer traba Es decir En primer lugar Tengo que ser Un experto O una persona avesada En el manejo de ese lenguaje Como para poder subir un contenido a internet En general Hoy cualquiera de vosotros puede subir un contenido a internet En la web 1.0 Para poder hacer aunque sea eso Había que ser un programador O por lo menos manejar El lenguaje de HTML Pero tiene otra característica Y es que es Algo que predomina En los días de comunicación A través de toda la historia Nos podemos preguntar Incluso Y que se quiebra Que se quiebra En determinado momento Hace 8 años Miles de años de comunicación Se quiebran hace 8 años Desde La pintura rupestre Pasando por Un papiro Un pergamino Un libro Un disco de pasta Un disco de vinilo Un video que hacer Un disco con parte La televisión Los diarios La radio Tienen Una característica Es que La forma La forma O digo La estructura De esos mensajes Y el contenido De esos mensajes Son indivisibles No hay forma De Arrancar del papel Las letras Y dejar el papel No hay forma De sacar de las pantallas No Es indivisible Son paquetes De datos Cerrados Indivisibles Y la primera Internet es igual Una página web Ahí Es un paquete de datos Cerrados En los cuales Yo no puedo Intervenir Con el Transcurso de los años Y el manejo De experimentaciones En internet Algunos programadores Empiezan a intentar No se bien por qué Romper ese paquete de datos En realidad Para tratar de hacer Más dinámica La red Entonces Genera Sobre el lenguaje Que se programa En la web Que es el HTML Un nuevo modo De escribir El HTML Que se llama XML Y ese XML Lo que hace Por primera vez En la historia Es dividir Es dividir La forma De la estructura De el contenido Y eso es Tiene algunos De los últimos De antecedentes También en el mundo De la estructura De la estructura De la estructura De la estructura De el sonido Mini Una vez Ustedes fueron a buscar ¿O qué? O cantaron En una fiesta A la vez Se va a buscar En la hoja Y aparece en la hoja Creo que la hoja Sinquita Está tocada Con un sonido Que más o menos Suena como una batería Más o menos Suena como una guitarra Más o menos Eso es Alguien lo que va a hacer Lo mismo ¿Veis? Eso es Un lenguaje de programación Que contiene la melodía ¿No? Hay una línea de programación Que contiene la melodía Y hay otra línea Que dice Bueno Esta melodía Ejecute la con un banco Se ha grabado Ejecute la con Con la batería Con la batería Con la guitarra Con el bielín Con la misma melodía Pero están separadas Digo Las formas De contenido En ese momento Están separadas Un poco esto Es lo que empieza a pasar Con la voz 2.0 El xml Lo que haces Separando Por eso Digo Yo tengo Una página web La cual Genero 500 páginas Mil páginas Adentro ¿No? Digo Como contenido Y el contenido Está en un paquete Pero de repente Yo les digo Mis páginas Son De fondo blanco Con Una letra Arial De tamaño 10 Y ahora Quiero que sea De fondo Amarillo Y con Una letra Roja Y de tamaño 14 Aviso A ese paquete Y todo El contenido Se transforma A esa nueva A esa nueva forma Ese es el cambio radical Que se genera Entre la 1.0 Y la web 2.0 Hay algo Que está bueno entender Que es Que no es que la web 1.0 Haya sido Primero Que se haya exportado Que se haya muerto Y que a partir del año 2003 Con la aparición de un blog Todo lo que viene después Que es Web 2.0 La web 2.0 La fase evolutiva Es una Forma De trabajar Sobre la web Y de pensar la web De pensar internet Y hoy en día Yo si quiero Puedo hacer una web Que sea un paquete de datos Cerrado Y la subo Y es una web De 1.0 Hecha En el año 2011 Con un solo canal de comunicación Y también puedo hacer una web En xml Abierta Con posibilidad De que Los demás Usuarios A través de Algunas Tecnologías El RSS No lo quiero recuerdo Pero básicamente Lo que puedo facilitar A los demás usuarios Es que se lleven contenidos Esto Para entenderlo Más fácilmente Eso de que Se lleven contenidos Yo cada vez que me hablo El perfil de Facebook Y empiezo A poner los contenidos ahí Es un Es un Lo que hace Facebook Es dar una plantilla Para Para subir contenidos De manera Bueno Entonces Me dice acá Puedes poner tus fotos Acá Presentados Acá Cuando yo me hago amigo De alguno de ustedes Lo que hago Es conectar esos Entonces Lo que hacen es Ir pasándose Los paquetes de datos ¿No? Mira la foto Primero de él Mira lo que escribió ella Digo ¿No? Van Intercambiándose Paquetes de datos En una red Estaba conectada Porque todo Está En paquetes de datos Separados Facebook No es En ese En ese aspecto Muy manejable Digo Yo no puedo Hacer que mi Facebook En vez de azul Sea verde De fondo Pero si Eso lo puedo hacer Con los blogs Los blogs Funcionan de algun modo Similar Como paquetes de datos Interconectados Entre los cuales Se van generando Redes O comunidades De contenido Más o menos Para esa explicación Me parece que este video Es bastante Claro Acerca de que De De Cómo funciona la web 2.0 Si me gustaría Vamos ver el video Y Tratar de entender Cómo se va este cambio Del HTML Al HTML En 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces ese quiebre de la linealidad de la escritura es una de las primeras características. La multimedialidad es otra. Esto que decíamos, más que esto de la posibilidad de la convergencia. Ya no es solo hipertexto, sino que además es videos, YouTube, audio, fotografías, imágenes, gráficos, animados, todas esas cosas que empiezan a convivir en este nuevo lenguaje, conformando lo que se llamaría comunidades narrativas multimedias. Que tienen video y texto. Entonces cuando entran hoy a un diario digital, a veces la noticia está narrada con un video y texto. Si se llama noticia de política o de deporte, la noticia de deporte mira el gol y vea la pantalla del periodismo. Entonces la multimedialidad es una característica. Este investigador, que se llama Carlos Scolari, que trabaja en la Universidad de Virginia de España, es uno de los más prestigiosos teóricos de la comunicación digital del mundo, es organizado desde la universidad, cuando Rosario, lo que dice en realidad es que lo que empieza a suceder se llama hipermedialidad. La hipermedialidad tendría que ser en realidad este concepto de la hipertextualidad llevada al resto de los contenidos. Entonces uno empieza a tener una experiencia hipermedia. Es decir, por ejemplo, todavía no está tan en uso, pero cada vez va a crecer más, el video interactivo. Van a empezar a ver en YouTube que yo estoy viendo un video y me dice, bueno, se va hasta acá. Ahora, si quiere que el tipo como él, sería el de libre tu propia pantalla, ¿no? ¿Quiere que el auto doble para allá o quiere que el auto siga derecha? De acuerdo a lo que yo toco, el video continúa, ¿no? Entonces empieza a ser una experiencia de hipertextualidad, pero en la generación multimedial. Eso también vendría a marcar la idea de interactividad. Una interactividad que se da entre las personas y además una interactividad que ya es cada vez más respecto a esta interfaz hombre-máquina que empiezan a configurar estos nuevos medios. Así que algunas de ustedes también tienen una experiencia de ver lo que se llaman las Wii, a estos nuevos dispositivos de juego, donde yo juego al tenis en una pantalla con un mango y juego, ¿no? Es decir, la experiencia se empieza a poner cada vez más interactiva, pantallas táctiles, este tipo de cosas. Son lenguajes que cada vez crecen y toman más presencia dentro de las características de estos dos lenguajes, ¿no? Y lo que les decía antes es como una ubicuidad total de estos nuevos medios a través de una nueva dimensión de espacio-temporal. Es decir, en los medios que nosotros estábamos acostumbrados a consumir tradicionalmente, nosotros teníamos primero una limitante espacial, es decir, el canal 5 de Rosario llega a determinado lugar en lugar donde ya se deja de ver. Y además temporal que es que determinado programa sale de 9 a 10 de la noche. Llego a mi casa a las 10 y 5, ya está, ya lo vi. Esa era mi experiencia de medios. Ahora, la espacialidad se quiebra. Y ahora porque si yo subo el contenido a la web, lo pueden ver en Japón, en Australia, en China. Si además, digo, después del streaming yo lo dejo grabado, puede llegar la persona y más tarde lo ve cuando quiere. Se lo baja, se lo lleva a su celular, lo ve mañana mientras va viajando en el coletivo, para ir al trabajo en Australia. Todas esas categorías conforman el lenguaje de estos nuevos medios, ¿no? Eso también empieza a posibilitar la facilidad o el acceso a la seguridad de contenidos, la aparición de nuevos actores en lo que sería la media. Y eso me parece que es clave, ¿no? Estos nuevos actores son todos aquellos que no necesitamos de tener un equipamiento de cientos de miles de dólares, como un canal de televisión, o una radio, o de imprimir un diario en el público emocionado, para poder dar un mensaje o un sitio que pertenece a los editores, y empezar a participar de esa esfera, ¿no? Entonces eso también incorpora nuevos actores a los mensajes. Lo mismo que hace de Twitter, que hace tanto que vamos con los teléfonos celulares. Digo, por ejemplo, hay algo que se pone muy en crisis, que es que la pelea de los medios por la llegada al lugar de la primicia. El accidente de tren que ocurre hace unos días en unos aires, en un tren, choca con un colectivo, las primeras imágenes estaban en Twitter. Pero, ¿por qué es imposible que un medio llegue antes a que las personas que están ahí, todas, tenían celulares? Como si ellos sacan una foto, la suben a Twitter, ya está. Digo, la primicia de esa carrera por la primicia está perdida. Las personas que están donde ocurran los hechos, si tienen los celulares, si tienen el acceso, tienen la posibilidad de sumar voces, contar historias. Lo cual también, de alguna manera, transparenta, digo, la posibilidad de la información. Y tienen nuevas reglas, porque la aparición de la emergencia digital y de estos paquetes de datos, lo que también ponen en crisis es la idea de la copia. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de la copia y los derechos del doctor y de la propiedad intelectual? Y eso es uno de los temas que a mí me aparece como clave, ¿no? ¿De quién es la propiedad de determinadas cosas? Cuando el texto es digital y se puede empezar a transformar y todos intervenimos en cómo se construye la cultura, nosotros pensamos, digo, yo siempre les digo esto, ¿cómo uno aprende a escribir? Copiando. Entonces, esta idea de copiar es malo, debería ser castigado, que es una de las ideas de la tradición educativa, me parece que es una idea que estos nuevos lenguajes ponen muy en crisis. Empieza a aparecer esta idea de mezclar cosas, ¿no? Yo tomo un gran efecto de acá, tomo un video, genero más cosas, digo, y en realidad es la evolución, no sé qué evolución, pero por lo menos el desarrollo cultural de la sociedad. Yo escucho algo, veo algo, voy tomando ideas, construyo mi propio discurso con cosas que voy tomando de mi propia experiencia de vida. Entonces, también empiezan a aparecer como, esta idea del copyright, que era lo único que existía, se pone en crisis. Yo creo que mañana Lila va a hablar mucho, porque sabe mucho de este tema, y es muy interesante. El copyright se pone en crisis, es decir, que yo solo tengo, quiero que esto sea mío y eso es mío, y que nadie más lo toque, y si alguien lo toca, digamos, como esa idea de que la copia siempre de esa hermana. A ver si, porque ahí tenemos un video, pero acá tengo uno que es mucho más cortito, que es muy interesante, vamos a ver si esto se puede ver, que se llama copiar o robar. Porque también aparece esta idea de la piratería, ¿no? La piratería como el robo, del robo de la música, de qué pasa cuando yo me bajo música, qué pasa cuando me bajo un video, cuando me descargo una película, empiezan a aparecer todos estos cuestionamientos. Cada vez que copio, yo me compro una película, y él se la copia a él, y si soy delincuente. Empiezan a aparecer todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta idea de que quien copia, no la hacen. ¿No está bien? Si, es también cuando uno compra una película. La sube a un lugar para que con amigos la vean. Esto es lo mismo que si yo se la vuelvo buscando para que venga la casa. Bueno, toda esta idea de que pasa, no está ahí como de... Este video me parece que está muy bueno para empezar a pensar, no solo en el modo de consumo cultural, sino también en los modos educativos, en esta sanción o la idea de la copia. Copiar no es malo. Seguir la cosa le da más. Copiar lo hace más. Compiar lo hace más. Copiar es más. Copiar no es malo. Copiar tú ya no has truecho. Una para mí y dos. La verdad es lo que en copia can así. Los autos que no hacían oír a Bicignofuera. Si sac Jones el auto de Qatar, Si se incluyen algo para nosotros . Somos copy irnos Aquí hay una para nosotros. Ma 게 más de una detalle. That is what we call copy-in Sharing ideas with everyone That's why copy-in Is fun Economists were taught And we teach every kid going through economics That economics is a study Of scarce resources And there are scarce resources But knowledge is not one of them You can use arithmetic, I can use arithmetic We don't use it up Well, I think that's another Of the great characteristics Of these media And... I think they're not going to be able to They're going to be able to Are they going to be able to What do you want to say? What do you want to say? Yes Now, he's going to be able to A minister of Spain Who is going to be able to To a rest of everybody And Hector Hi, guys Gospel I think... LikeManuel In reality What we think It sounds like Rather than In the UK What we think Come on Is a man A lot of antes solo podía estar bajo copyright y no había otro modo o sea, no le podía prestar a él mi película y si él estaba eso ya era mi película entonces para eso generan las Creative Commons que bueno, yo pongo algunas restricciones a lo que hago pero en realidad quiero que la gente lo comparta solo me quiero reservar algunos derechos en el caso de que yo considere que el uso que se está haciendo es indebido como si por ejemplo se lo estuviera utilizando para difundir ideologías y cosas que yo considero que son las que mi obra trata de impulsar entonces solo me recuerdo eso pero en realidad prefiero la circulación cultural eso es lo que dicen las licencias Creative Commons hay una que son mucho más radicales que son las COVID-19 en el sentido de que dicen pueden hacer lo que quieran, esto es como del dominio público y por otro lado sigue existiendo la idea de la propiedad intelectual más que propiedad intelectual se empieza a hablar ya de derechos de autor es decir, de los mismos derechos autorales lo que se empieza a poner en discusión es como unos derechos autorales que sean de algún modo beneficiosos a los autores y no a grandes conglomerados de la industria cultural y eso es como lo que se empieza a poner en crisis nos aparece esta idea de discusión del canal digital que de hecho se intentó imponer en Argentina hace poco por lo menos en un proyecto de ley en el Senado que se empieza a poner rápidamente eso es uno de los temas claves que me parece donde se puede ver el poder de las redes sociales Pichetto, que es el senador que es del Frente para la Victoria jefe de los bancados de Senadores que es el senador de la provincia de Santa Fe para hacer un proyecto de canal digital y canal digital básicamente piensa que cualquier persona cuando yo compro esta computadora cuando yo compro un CD cuando compro cualquier dispositivo que puede tener un uso digital yo lo puedo usar para hacer copias de cosas y que esas copias solo son copias de cosas que están bajo copyright por lo tanto tengo que pagar un impuesto por las copias que yo vaya a hacer esa es la idea del proyecto ese proyecto encontró mucha resistencia sobre todo en las redes sociales y en Twitter empezó mucha gente a usar una etiqueta que era no al canon digital, no al canon digital empezaron como a armarse una especie de micro revolución en la red social pero hay gente del gobierno que es usuario de esa red Aníbal Fernández que en determinados momentos admite que él levanta el teléfono y le vea lo que estaba pasando y le llamaba a mi Twitter y le dice que nada más parece que no está cayendo muy bien entre la gente se da marcha atrás con un proyecto de ley vamos a evaluarlo nuevamente las palabras totales nos comimos una revolución una manifestación virtual porque la gente cae, ¿sabes? en pequeñas cosas y en pequeños espacios y en determinados círculos estos espacios de poder expresarse respecto a determinados temas tienen una incidencia real sobre la vida política y sobre las organizaciones y sobre las legislaciones que se toman en el país así que parece que es claro este video explica un poco de que se trata la idea del Creative Commons que parece que hay que ver y es el que se trata con una ducha el que se trata de la vida que ha pasado que se hace la época y se trata la que se trata No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. reconozca que una parte de eso trabaja colaborativamente. De este modo aparecen estas licencias que empiezan a crecer mucho en el mundo en gente que cree en esta idea de la cultura como una posibilidad de desarrollo cooperativo y después también se empieza a impulsar desde otros lugares. Por ejemplo, nosotros en la universidad tratamos de hacer todo bajo esa idea de Creative Commons. La Universidad de Buenos Aires es un organismo público. Todas las personas que trabajamos ahí cobran plata del Estado. Digo, el Estado mantiene nuestras investigaciones. Por lo tanto, lo menos lo que podemos hacer es que cada producto que generamos, sea un libro, sea un video, sea cualquier tipo de contenido, lo menos a disposición nuevamente del dominio que se llama el dominio público. y que se utilicen. Por eso también se distribuyen los textos digitalmente. No toda la gente que trabaja en las escuelas comunican con las ideas. Nosotros, por ejemplo, en la dirección de comunicación tratamos de trabajar bajo esas ideas. Bueno, pero ahí como entrando en esta parte de la charla. Entonces, ¿yo qué creo? Que estos nuevos medios, a través de esas características que vivíamos, la hipersexualidad, la hipermedialidad, la interactividad, la posibilidad de trabajar con estas nuevas licencias, lo que están generando son nuevas oportunidades. Y esas nuevas oportunidades de algún modo dependen de nuestras decisiones y de lo que nosotros podamos hacer con ellas. Tenemos oportunidades en el campo de la educación. Sobre todo en Argentina, donde tenemos este programa, que en este momento es el programa más grande del mundo, es el programa más grande del mundo en llegada masiva de estas tecnologías a las aulas. Para depender, esto ya no, digo, un programa de estas características, en el cual hay acceso universal a la tecnología, me parece que de algún modo también nos interpela al punto de que decimos, ya no podemos culpar a un gobierno. En este programa interviene el proceso de la educación, donde está el gobierno nacional, está el francés, está el ministro de la educación y están todos los ministros de la educación. No podemos culpar a nadie. El sistema educativo en su conjunto tiene la oportunidad de movilizarse, apropiarse de estas tecnologías y ver qué es lo que van a hacer con esas tecnologías. Depende de nosotros. Esta idea de los arboles, si bien sigue funcionando, suertemente también empieza a tender a convertirse en un rizoma en el cual nosotros hemos cada uno de las partes. Entonces, hay un libro, que para quien le interese, que es bastante más viejo a la idea de la web 2.0, y a esta llegada masiva de la tecnología de las aulas, de Mario Caplum, que se llama Una pedagogía de la comunicación. Y hay una serie de autores que vienen trabajando en esta idea de cómo pensar comunicación y educación como conceptos que deben traccionar y trabajar juntos. No como la concepción de la educación y la concepción de la comunicación, y la práctica de la educación y la comunicación nos parecen como muy relacionadas. Obviamente, Caplum, que es un autor argentino uruguayo, retoma a muchos autores norteamericanos, entre ellos, Paulo Freire, que trabaja con la idea, en su momento, de hacer comunicación desde las escuelas, montando radios, radios por corto alcance, para que la escuela tenga establecas comunicaciones con la comunidad. Y trabaja pensando en nuevos modelos de comunicación, que es un modelo, o por lo menos plantean ellos, dos modelos exógenos, es decir, dos modelos donde la educación se empieza por fuera de lo que acontece con el alumno, una que pone el énfasis en los contenidos, y otra que pone el énfasis en los efectos. Esas son educaciones que ellos ya consideran de tipo bancario. Creo que podemos relacionar esos modelos de comunicación con los modelos de por medio, de por medio del siglo XX, ¿no? Esa educación es un objeto que, de algún modo, hay que depositar en la cabeza del educando, ¿no? Esto es lo que, un poco, sería un buen lugar de ese mensaje en el presentador. Y piensan en otro modelo posible de comunicación, que es un modelo endógeno, que pone ya el énfasis en el proceso, en lo que va aconteciendo durante el proceso de creación colaborativa, y donde el énfasis ya no está puesto tanto en la educación como objeto, sino en el sujeto, en el educando. Los primeros tipos de educación que pone el énfasis en los contenidos, tienen como un objetivo que es que el educando aprenda, ¿no? que tome ese objeto de contenidos, y de algún modo se relaciona muy claramente, voy a hacer una relación acá a Plum, a Bova esa teoría, con este modelo de comunicación que veamos, ¿no? Emisor, docente, mensaje, contenido de educación, receptor, alumno. No, el docente es siempre, el educa, quien habla, que escribe con la regla, que escoge con el medio de los programas, y siempre quien sabe es el sujeto del proceso, ¿no? Estamos hablando de procesos educativos que se darían en un plazo, como por ejemplo son los de escuelas primarias o secundarias, ¿no? El educando, ¿qué hace? El receptor, en este caso, siempre es educado, escucha, obedece, sigue la distribución, lo recibe en forma de depósito, es el que no sabe, es el objeto del proceso. Educación bancaria, es un tipo bancario. Entonces, es un emisor que emite, habla, escoger contenido de mensaje, siempre tiene el saber, y el receptor que recibe, escúchalo, recibe como información, no sabe. Los saberes del que está ahí no importan. El objetivo está puesto en que sepa lo que el docente tiene que decir. Hay otro tipo que ya se empieza a ver con énfasis, también puesto ahí los efectos, que es el objetivo que el educando haga. Sería más como una educación tipo conductista, ¿no? Que haga determinada cosa. Entonces, ahí sí hay una especie de feedback, donde quien está en el lugar del docente, tiene un registro de cómo está impactando lo que él está diciendo, sobre los educandos, pero ese registro es solamente tomado para corregir el rumbo de lo que era la idea original, de lo que el educando debe hacer, que es lo que él está planteando. Y por último dice el caprún, lo que estamos frente de Freire y de otra serie de autores, dice, podría haber, y nosotros pensamos en un tipo de educación en la que el énfasis se le puede estar en un proceso, en que la verdad no sea castigada, y que podamos compartir saberes entre todos, cuyo objetivo sea que el sujeto piense, que pueda pensar por sí mismo, que pueda construir, y reconstruir críticamente la realidad, en términos de que rodea la comunidad su propia realidad. Entonces, dicen que en este modelo de educación, modelo de comunicación, el ideal al que debería apuntarse, es que no haya un emisor o un receptor, sino que todos seamos, este concepto que apoya, que es emirreco, es decir, emisor-receptor, todo el tiempo. Estamos emitiendo y recibiendo, en el sentido de estar abiertos a escuchar y al saber que tiene el otro, y a lo que el saber del otro me puede aportar, en un proceso permanentemente dialógico, en el cual vamos construyendo un poco la mirada que, como comunidad, en el grupo, nosotros tenemos de la realidad. Entonces, el grupo se convierte en la célula educativa básica, el eje del grupo es el educando, se exaltan los valores comunitarios, la solidaridad, la cooperación, la educación es un proceso permanente, es una educación no dogmática, que tiene un compromiso social. Esta idea, me parece que, de algún modo, bueno, es un cuadro comparativo acerca de esas tres posibilidades de educación y comunicación que venimos viendo, empieza a aparecer muy fuertemente en esto de las redes sociales, a diferencia de estos medios que nosotros teníamos en alguna de ellas. me parece que, lo que nosotros encontramos, es una idea de mayor capacidad de diálogo, de mayor escucha, que tenemos este video que me gustaría mostrar, que existe, pero hay un poquito de diálogo, y donde Jesús Martín Marbelo, es también alguien que trabaja muy en la escuela de Caplum, aborda un poco estos conceptos, que creo que se va a escuchar bien, sobre... y creo que se podría condensar en tres, tres tipos de competencias. Las primeras competencias históricas. O sea, yo no creo que ni siquiera manejo una cámara, se puede hacer con una cierta capacidad creativa, si no hay menos conocimiento de la historia de la cámara, de la historia de la fotografía, que no es sólo una historia de aparatos, es una historia de modos de usar los aparatos. ¿Para qué se usan? ¿En qué situaciones se usan? Aquí hay un tema central. ¿Cómo recuperar a la gente joven la competencia histórica? Los... los nexos entre tecnologías, formatos, narrativas, géneros. Segundo, competencias... competencias lógicas, lógicos y simbólicas. Mirá, yo no creo que la gente hoy pueda manejar la complejidad, si usted no lo quiere, la complejidad no en el sentido asustador y movilizador, sino la complejidad en el sentido de posibilidades, de posibilidades, por ejemplo, de interacción, de interactividad, es decir, de hacer programas para hacer cosas y no simplemente hacer cosas. ¿Eh? O sea, yo creo que aquí, sin un cierto conocimiento, estos nuevos tipos de lógicas simbólicas que vienen de la lógica matemática, pero que han tenido un desarrollo mucho más abierto que la propia lógica, solo la matemática, yo creo que es muy difícil poder aprovechar en sus posibilidades lo que hoy hemos planteado en las tecnologías. Estéticos, nunca había sido esta relación tan fuerte entre experimentación científica y experimentación estética. O sea, nunca lo conocían y el que era la estrategia en términos estéticos. y desde el lugar, ya obviamente, saberes estéticos. Yo diría que una estética, unas competencias estéticas básicamente capaces de modificar el sexo mercantil, el sexo chato, barato, de muchos de los desarrollos del mundo cultural en nuestras sociedades. Estamos empezando a ver las potencialidades sociales de los arreglos. En el fondo, yo diría que es un nuevo modo de arreglo social. O sea, el arreglo social que nosotros nos llamamos la moralidad, pero el arreglo social muy ligado a la presencia física de la gente en un espacio educativo con, diríamos, todo este asunto del carisma, del líder, del caudillo. ¿Sí? El interés en la red es otro modo de arreglo social, mucho más desencantado. No hay el carisma, no hay las muchas dudas, pero curiosamente lo que tenemos en estos acontecimientos es que la red social que parte de lo otro, de la frialdad, de tu soledad con el computador o tu teléfono en un rincón, es capaz de repotenciar lo que creíamos muerto, que es la cuchadilla en la calle. Ahí empezamos a ver el otro tipo de conexión. La conexión entre estas nuevas interacciones y la potencialidad de lo social. O sea, en alguna medida, diríamos, unas ciertas maneras de hacer política y unas ciertas maneras de entender el lado social se han quedado cortas, se han quedado estrechas para dar cuenta de lo que estamos viviendo. Al otro lado, hay que poner la teología como la clave del nuevo grado social. Sino los nuevos modos de relación entre estas nuevas experiencias de los ciudadanos y estas nuevas experiencias de la puesta en común, de los modos de comunicar. Aquí hay una información radical. Vale más el conocimiento que la materia prima. Vale más el conocimiento que miles de músculos moviendo máquinas. Vale más. Aquí hay un antiguo. Y si el santo, un pilósofo matemático, es una mutación. Es una mutación como moderno-lítico. O sea, ¿esto de qué? Durante mucho tiempo la máquina simplemente ahorró la energía popular. Ahora no. La máquina ahorra, complementa, coordina pensamiento, conocimiento. En este sentido, la educación tiene que reinventarse. Tiene que reinventarse. O sea, esta educación que sigue con el modelo del libro, de izquierda-derecha, lineada, secuencial, de arriba-abajo, con Italia, haciendo que en gran Argentina todavía no tenga que repetir lo que dice el maestro. O sea, no es una voz del maestro que insista a hablar, a escribir, a pensar, a que es más liable a una mujer maestro y no es esto. Es como está el modelo de comunicación de la educación. Nosotros tendríamos que no sólo auscultar las tendencias del mercado para adecuarnos o para el texto. Tendríamos que auscultar las tendencias de la sociedad. ¿Cómo? Porque la educación cuando entiende entrar en contacto con la sociedad es la naturaleza del mercado. La comunicación es clarísimo. ¿Cómo quieren que sean periodistas de la sociedad? ¿Cómo quieren que sean? ¿Cómo quieren que sean? ¿Cómo quieren que sean? Oye, no se trata de solos. No digo, no se trata de una escuela o no se trata de una escuela o no se trata de una escuela o no se trata de una escuela más hacha que el mercado. O sea, aquí es un desafío monumental. porque el modelo de comunicación global debería estar cien años más atrás que el futuro de la comunicación social. del año 2005. ¿Cómo? Fíjense, ¿cómo? Digo, en esta entrevista que me está haciendo a Jesús Martín Barbero en el año 2005 todavía nos planteó pensar en estas cosas. Y como hoy, con la llegada masiva de estas tecnologías a las aulas, nosotros tenemos que replantearnos de estas cosas. Y como el aula empieza a ser un nuevo espacio mediado donde se establecen nuestros lazos sociales que son los críticos. Ya como como para ir cerrando les quiero contar dos cosas donde también retomo a Barbero. Si ustedes tienen la posibilidad yo les recomiendo esto lo digo yo siempre hay un un artículo de una revista que publicaba Aníbal Ford que se llamaba la revista Lambre que es una revista que se publicaba online así que si lo buscan lo van a encontrar está disponible lo pueden bajar en PDF que se llama Diversidad Cultural y Convergencia Digital. Es un artículo pensado así en el Word a cuatro tiene unas quince páginas y donde lo que planteaba Barbero y lo que planteaba recién es ¿qué pasa con estas dos cosas? con la comunicación y la educación pero además ¿qué pasa con la diversidad cultural? es lo que decíamos al principio ¿cómo esa fuerte estructura pobre europecentrista después norteamericanista y después nosotros de macrocefálicas dentro de este país puede empezar a ser minada a partir de las oportunidades que nos darán la la emergencia digital para la diversidad cultural para que haya estos nuevos relatos y que estos nuevos relatos tengan presencia en estos nuevos escenarios en estos nuevos lenguajes en estas nuevas plataformas en todas las redes sociales y ahí me parece que hay dos oportunidades así como conectar igualdad para el sistema educativo argentino una gran oportunidad que depende de nosotros también la apropiación que hagamos de una herramienta como es la web 2.0 en otras plataformas llaman 0x twitter blogs lo que sea esta posibilidad que nos da de hacer a mil redes todo el tiempo y hay algo que está muy empañado pero que va a venir un poco por ese lado de donde por suerte se tomaron o por suerte o bien pensado se tomaron algunas decisiones interesantes no solo en Argentina sino en Latinoamérica que es que está llegando la televisión digital abierta que es la que va a reemplazar a la televisión que hoy en día nosotros tenemos esa televisión de acá a unos años de desarrollo nos va a brindar una experiencia mucho más parecida a lo que hoy nosotros tenemos con internet respecto de interactividad que a lo que conocemos hoy como televisión uno de los primeros grandes errores es pensar que la televisión digital es solo la televisión que se ve más linda ¿no? es un poco eso también hay televisión que posibilita subir más canales porque están más compactados pero además permite la interactividad la televisión digital y una gran decisión que tomó Latinoamérica donde hubo una fuerte empuja con grupos económicos muy fuertes es que esa televisión digital sobre todo la parte de la interactividad es decir la parte que yo voy a poder agregar a los contenidos de canal encuentro información textos para descargar conectar con Wikipedia y bajar mejor que además pueda poder pagar impuestos y estudiar cosas esa parte de esa programación se está haciendo sobre el software libre y sobre el software libre que desarrollan las universidades latinoamericanas es un software que se llama Ginga lo empezó a hacer la Universidad de Brasil de Bahía de Brasil de la Universidad de Bahía de Brasil y lo retomó muy fuertemente la Universidad de La Plata también es decir que las universidades y los organismos públicos están trabajando en el desarrollo sobre el cual yo calculo que desde hace unos años vamos a empezar a través de un dispositivo que será el tren remoto como lo conocemos hoy como un poco más complejo a empezar a interactuar a grabar a seleccionar contenidos a poder dialogar a hacer canales de chat redes sociales me imagino que van a mezclar esas cosas que todavía ni nos imaginamos que van a suceder sobre esas plataformas para eso nosotros tenemos que estar preparados entonces en ese texto bueno de Barbelo si él no lo plantea así pero me parece que en la web cuando vamos a proceder a esa posibilidad de televisión digital aparece en los primeros medios de comunicación de masas donde todos nos podemos comunicar donde Barbelo decía esas redes son las que si bien a uno lo retraen a a a su casa no sé si a su casa digo luego con la tecnología de la movilidad a su momento con su aparato a veces caminar así con el mirando de una perry pero a su vez uno está estableciendo interacciones con otra gente y ya lo han probado muchísimas veces digo en sociedades donde muchas manifestaciones grandes con gente en la calle sobre todo la primavera han surgido de esas de esas posibilidades digo hoy un estado que se considere o tenga alguna aspiración totalitarista lo primero que hace es cortar esos canales de comunicación como sucede en China donde hay cortes frecuentes en esos canales de comunicación por lo tanto Barbelo en ese texto lo que invita un poco es a redefinir y repensar en medio de los comunicadores y de todos nosotros dentro de esas redes para generar más diversidad cultural él dice que la apropiación de esas tecnologías por algunos sectores subalterno posibilitan una revancha de esos sectores que siempre tuvieron que asistir a ver los recursos construidos por otros ahora acceden a la posibilidad si se apropian de las herramientas de contar sus historias entonces dicen que esto lo que posibilitaría es la aparición de pequeñas medianas industrias culturales donde se empezarían de un poco a recrear el sentido de la comunidad a encontrarnos un poco más en estos espacios donde se redescubrirían algunos patrimonios y donde se empieza a articular un espacio entre lo global y lo local y no es que nosotros vamos a dejar de mirar toda esa mirada o ese acceso que tenemos al mundo pero lo que no podemos hacer es dejar de vernos entre nosotros entre los que estamos cerca porque más que nunca tenemos las herramientas para hacer eso entonces él dice algo que es muy interesante respecto de cómo pensar no sólo la educación los contextos las escuelas con los contextos que las rodean con los entornos comunitarios que las rodean sino de cada una de las comunidades y ciudades que sean grandes o pequeñas y la relación que nosotros vamos a establecer con estos nuevos medios con estas posibilidades y dice que lo que posibilita ese contarnos a nosotros mismos a través de la utilización de estas herramientas es la generación del acto identitario de la comunidad ¿no? porque para él y yo creo que toda identidad se genera y se constituye digo no con uno mismo en el acto de narrarse de contarse a los demás de contarse al otro de contar su propia historia en ese proceso y en esas prácticas se va generando la identidad de una comunidad y es un proceso que durante la durante el siglo XX estuvo bastante digo apocada frente al gran poder de penetración de estos medios masivos de transformación que traían otros otras historias que sin duda es interesante conocer pero donde había muy poco espacio para contar nuestra propia historia incluso para invertir un poco esa especie a mí en ese tiempo este que era uno de los spots que se habían generado en el momento de la discusión de la ley de medios me parece que muy interesante porque da un poco la idea de esa mirada son desorden y la espera esa es la detallis que llueve torrenciando el gran sinudio nos ha dejado un registro de 300 mm de lluvia caídos hasta momento Buenos días nos pueden escuchar nuestros helicópteros sobrevoladas órganos Revenimos a toda la conversión que esté a la de San Canis, que es la música de tu música. ¿Tú sabes? Ya que bailaste y antes que bailamos los pasos. ¡Canta y baila conmigo! ¡Hola, amiguitos! Bailaremos un comentario con un comentario de algo y un poquillo de caramelo que está preparando el señor Paco. Pero antes, bailaremos con los espumaditos de los amigues. ¡A bailar! ¡Hey! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ya amiguitos de cubierto de la cabeza con un rach injured en diálogo, y bailamos con mi soul en la carOM. ¡¿Yos sabés?! ¿Yé? ¿Otra vez? ¡Dias! Gracias. Ah, digo, bueno, esas historias de esas comunidades que están constantemente penetradas por estas otras historias de esos medios, tenían muy pocas posibilidades. Y las siguen teniendo hasta hoy, me parece que recién ahora se empiezan a abrir posibilidades de que ellos puedan contar esas historias desde su lugar. Porque hay algo que también, digo, yo considero que es un avance, por ejemplo, dentro del panorama de medios argentinos, y me parece muy interesante, Canal Encuentro. Y Canal Encuentro es un espacio que se acerca a estas comunidades de las historias. Creo que vuelvo a lo que estaba formando ayer con él, lo hace desde la mirada, vos dejabas hacerlo desde la mirada de un equipo de gente que va desde Buenos Aires y registra las historias con quizá bastante sensibilidad, pero es la mirada de alguien que va de acá afuera y los mira desde hace igual. Yo estuve hace dos semanas, hace un poco tiempo, en la isla Prifé, que queda enfrente de Yacitetá, es una isla de corrientes, que está rodeada en la mitad por aguas paraguayas. La isla Argentina, queda en Yacitetá, uno tiene que cruzar desde Yacitetá, que hasta hace un año no tenía cruz, era muy significativo. Vieron las dos mil personas, hace poco, porque era muy tarde, decían mirar detrás la luz de cruzar este vídeo, vieron las dos mil personas. Vieron las dos mil personas, ahí en la escuela. ¿La escuela secundaria o la escuela primaria? La escuela secundaria recibió las netbooks de comentar igualdad en marzo de este año. Y más o menos mediante conexión de modem 3G, se están arreglando para empezar a conectarse a internet con las netbooks, porque todavía no llegó la conexión, que es importante, pero ellos consiguieron nuevos modems y se empiezan a conectar. Ya están empezando a generar, o sea, la escuela empieza a tener visibilidad en las redes sociales, los chicos empiezan a sacar fotos, empiezan a contar historias, empiezan a organizar la historia del hospital, de la comunidad, están trabajando en otros proyectos de ciencia, digo, tienen las herramientas, ahora tienen las herramientas, tienen la posibilidad precaria, pero tienen la posibilidad de acceder, y ellos están contando su propia historia, no están esperando que alguien más vayan a contar sus historias. Y esto me parece que es algo de lo que empieza a aparecer como esperanzador en este lugar de las redes sociales. Están generando un blog donde podés contar cosas que importan la comunidad, y como ahora a través de la llegada del programa hay una netbook más o menos en todas las casas, digo, casas que a veces hay que recorrer en bicicleta, porque ellos tienen una bicicleta por caballo, kilómetros, no hay un colectivo, pero es taxi, obviamente, para llegar. Entonces, las herramientas de comunicación entre ellos, primero se empiezan a comunicar entre ellos, y además, digo, me puedo enterar de lo que me pasa a la persona que vive a cuatro kilómetros en la isla, pero además, esa información está disponible para el hijo de uno de los señores de la isla, que detiene el almacén, y que obviamente, cuando terminó ahí las fuerzas unidades, vive en el conurbano conalense, porque es lo que terminamos en este país, digo, hay una fuerte migración de esos sectores, al conurbano conalense, y que en determinado momento queda esa idea de poder empezar a recuperar ahí esos formatos, esa localidad para que puedan retener a las personas ahí. Pero más allá de eso, digo, aunque sea lo que estamos por ahora, queda para tener algún tipo más de conexión a través de la generación de medios propios, contados por ellos mismos, y donde el relato es propio, ¿no? Eso es lo que Barbero, digo, de algún punto empieza a pensar con la palabra de sostenibilidad cultural, es decir, una cultura que está un poco más equilibrada entre los grandes relatos, esos pequeños relatos que también interesan a mucha gente, ¿no? Donde se empieza a tomar más conciencia del capital cultural propio, sea cual fuere ese capital cultural, se empieza a valorar y a plantar y a resguardar a través de estas herramientas digitales, y que nos permita más capacidad de sostenerlo y de renovarlo, para que no tengas que ir pasando por esas culturas olvidadas, que empiezan a quedar tapadas por otros grandes relatos, y por otros relatos, y por otros relatos, se empieza a ver, digo, lo que pasa con las lenguas en esa zona, es una zona esa donde tradicionalmente, por ejemplo, se debería hablar con el guaraní, o tener... Y recién ahora empieza a haber como una especie de intento de recuperar esas culturas que estuvieron casi al borde de la institución. Mientras tanto, digo, el sistema educativo, que está muy bien que así sea, sostiene el inglés, muy fuertemente, los chicos trabajan, ¿entiendes? Pero también, digo, a recuperar un poco esas historias, bueno, esos... capital cultural como una lengua, fue quedando tapado, ¿no? Por eso también, más creo que va a volver a la marca esa idea, de que no es o lo nuestro, y no a mí no lo otro, lo no es cerrarse, ¿no? Está también el intercambio. Pero un intercambio real, ¿no? Que seamos todos los doctores, sino que podamos subir un poco la apuesta y dialogar a partir de esos medios, ¿no? Entonces, plantea ahí, en ese texto, como una idea de un nuevo ecosistema comunicativo donde dice que esta revolución digital, atravesada por la experiencia audiovisual, necesita de la apropiación de las personas para conseguir visibilidad cultural. Porque hoy él piensa que ese escenario de la visibilidad cultural, audiovisual, a través de estos medios, con la intermedialidad, con todos estos textos, es una batalla política decisiva respecto de cómo vamos a moldear nuestro futuro. Y me parece que es un texto clave para empezar a entender estas relaciones entre la sociedad política y nuevas tecnologías y educación, que era un poco a lo que apuntaba la idea de este seminario, ¿no? Yo creo que esa idea de la batalla política que nosotros tenemos la oportunidad de liberar, esa batalla que nos implica a todos, a partir de la apropiación de estas nuevas tecnologías y de estas posibilidades de ser EMIREX, es como lo que posibilita dar un nuevo quiebre, ese es un cambio de paradigma, un nuevo quiebre dentro de las posibilidades históricas que nosotros. tenemos, y me parece que en ese sentido hay que pensar mucho junto a Barbero, críticamente a Barbero y a este tipo de autores que también son latinoamericanos que están pensando en una mirada respecto de cómo vamos a apropiarnos de la tecnología. Después además nos queda la fase permanentista, aprender a manejar Facebook, Twitter, blogs o lo que sea. Pero sin esa mirada vamos a estar repitiendo los procesos que vienen desde muchísimos años que de algún modo van a ser en vano para una oportunidad que tenemos que repasar. y digital. ¿Es Jesús Martín Barbero? ¿Es ese autor que está diciendo? Alambre. Si lo buscas en Google, es Jesús Martín Barbero y ese es el padre y el sugar de los primeros. Y le recomiendo que lo vean. Además es un mensaje muy lindo. Un mensaje político muy fuerte con mucho mantenimiento. la llegada de 2008 2008 el texto me siento que hiciste hasta ahí una parte de la investigación sobre el sector o tal y tal de una constitución o de una explicación me río porque hoy me llamaron de la capital para preguntarme a mí y entonces llamé al Ministerio de Educación de la Nación no a ver nosotros entregamos ¿cómo? no, nosotros somos una universidad independiente en realidad son 10 universidades investigadas sobre el programa es un grupo de universidades que juntos armamos el diseño de investigación los instrumentos cada una universidad cubre un territorio nosotros cubrimos Corrientes, Santa Fe y Nicarrius con un equipo de investigación y ¿eh? el programa de la universidad de la Nación el programa de la Nación en la Escuela de Sanitario y ahí hicimos entrevistas de nuestra actividad desde ministros secretarios y directores hasta las escuelas entregamos este informe viernes pasado y el 25 de octubre ahora tenemos una reunión con el Ministerio de Educación de la Nación se va a hacer una una presentación de visión de la Nación sí, lo puedo decir en realidad es muy complejo este informe de 210 páginas de letra 11 y hay una complejidad de cosas que se pueden caer en el programa pero en general yo creo que que el programa está si bien tiene muchas cosas para corregir y por eso es que el Ministerio se llama a hacer esta revolución nosotros lo que vamos a hacer es devolver una idea de qué nos parece que se debería ir corregiendo está funcionando muy bien y tiene impactos distintos y distintas oportunidades por ejemplo en esas oportunidades particulares donde el acceso digo hay que hay que hacer todo el día hay otra comunidad por ejemplo en Santo Tomé que hay una prensa de corrientes donde la gente realmente no es de un gran poder adictivo por ejemplo hay muy poca gente yo diría vamos a suponer alrededor de 20% que se puede pagar el cable el que no se puede pagar el cable hasta hoy solo se diría a ver un canal brasileño que se ve por el aire si entonces digo por ejemplo no es nada más del impacto de los medios de comunicación y esto a partir de la llegada de la gente por ejemplo hay un acceso a los medios de comunicación de poder entrar a ver los ciudadanos desde ahí a ver si se les iba a dar a ver a ver esas cosas y algo más hay un acceso a esto que digo a poder empezar a contar las historias y después en las escuelas hay de todo eso en los campos que estudian eso se puede pero en general como para decirlo en línea general no se me va a hacer algo bueno que también hay que decirlo no fue igual por lo que pude comentar con mis colegas en todo el país depende mucho también porque acá también está porque además hay cinco problemas de la ciudad se depende mucho de cómo la provincia lleva adelante también el programa hacia adelante ¿y hay apoyo de las provincias? si excepto todos que son un poco más de la provincia la mayoría eso también fue más o menos de las cosas que se pueden ir diciendo ya lo hacemos diciendo pero eso fue muy muy grato ver cómo el programa tiene apoyo en esta reunión y las tres provincias están gobernadas por los ríos de distintos ríos que son de la victoria por los ríos de la victoria y acá en el mundo en la chépebra o sea que el programa trasciende de la administración pública sí había algunos problemas para la implementación en otras provincias que habían lanzado algunos programas propios como San Luis que tenían y tenían programa propio que eran oficiosos y se han empezado a ver que se ha ido con el libro y 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 ahí se tienen de hecho tuvieron muchos problemas para hacer la administración y se han parecido mucha calidez sí porque educabas si educabas educar y reportar el sentido de la nación hace mucho seguimiento del programa pero bueno es un seguimiento bastante digo virtual casi propagandista sí claro pero claro es más una investigación profunda pero no sé lo que pasa si lo que pasa es que es que el director de la C ha dicho que se siguió denuncias un chico padre se viene a la venta de la NERD y bueno conmigo que es recién porque la gente no la puede usar o sea ¿cuál es el cariño para que es así la NERD tiene un sistema de seguridad que es inviolable y más creo que es porque está en el microchip de la NERD que hace que esté enlazada a un servidor que está en la escuela entonces a alguien se le da la entrada ahí en la escuela hay una escuela y son administrador de la red y se le entrega a la gente para la gente se la da con una cantidad de inicio es de veces que la puede aprender y se la va renovando la asistencia a la escuela se la lleva a la escuela y la runa tiene 30 inicio por mes en las vacaciones de todo ahora cuando se ven en esa cantidad de inicio si la NERD no se conecta se ayuda a la escuela a la escuela no le abriga pero estaba en la escuela así que se la ha hecho no es así pero no es así es así que no es así bueno no es así no es así yo creo que una monóquita pero no es así bueno o sea lo que ha pasado siempre de la gente pero esa de todos los medios todo el día hay mucha gente involucrada en los ministerios y están sedes o en el ministerio de la publicación de la educación o sea ha pasado que a veces que hayan llegado a las máquinas sin que ustedes lo subieron en el primer funcionamiento y ellos se roban que se te abren o no se te abren pero mayoritativamente eso no ha impedido que se funcionan si bien en algunas cosas que no es la generalidad si ya lo terminan en la escuela cuando están en serio usando entonces el chico se la lleva a la casa cuando termina la escuela si te pinta todas las materias antes de marzo se la llevan ya se la liberan la liberan la liberan ahí hay yo les he estudiado que en realidad se la integraron el juez ¿como? en el que estaba donde se la integraron ah claro se habían graduado si te corresponde claro todos los trabajos de las fuerzas va a pasar va a pasar va a estar cubriendo todo el... vamos a invitar más o menos si 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 no 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 no